No quería regresar. Todo en este viaje fue mejor de lo que pensé. Las barrancas, los paisajes, no dejas de tomar fotos. Y la gente, te encariñas en segundos. Nos emocionamos tanto que hasta dejamos de hablar. Era como si flotáramos en medio de las montañas. Fuimos de una a otra. Nos sentíamos parte de ellas. Cada lugar que visitábamos nos asombraba cada vez más. No importa si era en la mañana, en la tarde o en la noche. Todo fue increíble. Creo sin duda, este ha sido el mejor viaje de mi vida. Así es, Chihuahua. Vívelo para creerlo.